Todo lo mío Lleva tu nombre Te siento tan parte de mí En este frío No encuentro el remedio Estando contigo Me mato así sin ti Me sorprende ese espíritu Me duele a aceptar Que nuestro amor no se temió Me ahoga el silencio No arde después Quisiera gritar Pero me falta el aliento Y no bastó Tener el amor Sin mi vida Y la vida No se paró Cuando la noche en mis días No era Tuya camina Mis alegrías No se falta tu risa Hasta mis preguntas ¿Por qué? Sin que yo me muero Sin tu desespero Me duele aceptar Que nuestro amor no se teme Que aúe el silencio, que no me recuerdes Quisiera quejarte, no me falta el anhelo Que no estoy queriendo cantar Si mi vida, en la vida Nos separó, tengo la voz de mis días Cuando era tan tuya Que no bastó, que de mi amor se me diga La vida, nos separó, tengo la voz de mis días Cuando era más tuya que mía Cuando era más tuya que mía Que no bastó, que de mi amor se me diga Que no bastó, que de mi amor se me diga